Mucha atención porque abrimos con llave de oro, pues recibimos a nuestro primer invitado, siendo las 7 y 43 minutos, un galán, hombre de aventura y eduro, emprendedor por naturaleza, quien el país se conoció como modelo, pero después nos delejó con sus interpretaciones en producciones como Caballo Viejo. Yo lo vi como modelo. Las Ibáñez. Escalona. Sí, Carlucho, la Pantera. Santropel, la Pantera. Sí, Germán, Incapié en la Ronca de Oro. La Ronca de Oro. Hoy por hoy lo vemos como el Coronel Belandia, sí, estamos disfrutando de este personaje. Hablaremos de su mundo personal, profesional, pues sin más preámbulos recibamos con un bravísimo a Leonardo Acosta. No tengo ni idea cómo hacen para llegar a ese tipo de emociones, pero sí son muy especiales. ¿De verdad? No. Momentos especiales, momentos increíbles que seguramente... A ver, a ver, a ver. Aquí la tienes cerradita. Sí. Esta con mi Julia Echeverry. Y aquí con mi combo. No. No, qué... Oye, pero qué pincel. Detalle tan tremendo. Con tu voz de Marta. Tendríamos hablar de todas esas bondades. O sea, eso fue... ¡Pasta! Chao, de frente. Muy bien. Yo no llego, yo lo fui llenándolo de piropos porque además tiene unos ojitos que en cámara no registran. O sea, esto es una cosa, un color fantástico. Bueno. ¿Hubo celebración, Leito? ¿Qué pasó? Bien. Se reunieron. Abrazando con la familia, con los hermanos, con el combo. Muy íntimo, muy rico. Muy valorando, tratando de parar la vida y... Muy rico, muy rico, Marce. A gusto con lo que ha pasado en estos 58 años. Sí, precisamente hoy estoy terminando de hacer una lista de los 58 agradecimientos... Ah, mira. ...que tengo pues en la vida y la verdad es que uno cuando se centra en este tipo de detalles se va dando cuenta de lo generosa que ha sido la vida con uno y muy agradecido, muy agradecido. Las sorpresas no paran, ya le dimos unos cupcakes, este detallito de la producción que de verdad que les quedó... Detallote. ...que hermoso, un detallote. Pero hay más, Leo. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Hay más. Mira, por favor y escucha. Ahora empiezan. Hola, mi Leo, es tu cumpleaños y que he dicho, teneré la posibilidad de saludarte. No importa, a 11.000 kilómetros de distancia, tú sabes que te llegan siempre mis abrazos gigantes. Es tu cumpleaños, lo celebro desde acá y le agradezco muchísimo a Dios y a la vida que me hayan dado la oportunidad de tenerte como hermano. Quiero que sepas que admiro todos los roles que Dios te puso a desempeñar a lo largo de tu vida porque eres el mejor papá del mundo, eres un hijo inigualable, eres un hermano fantástico. No me cabe duda que eres un amigo también leal y ese amigo que todo el mundo quiere tener cerquita. Espero verte pronto, que Dios te bendiga y te amo con todo mi corazón. Nada, o sea, ustedes siguen siendo de verdad, en serio, muy desgraciadores porque le salen a uno por todo lado. Pues esa es la idea. En serio, ¿qué vaina dan? De nada es venir acá. Llenarte de amor por lado y lado. Este es un lado, ahora llega a otro lado. ¿Otro lado? Sí. Este pequeño y corto y conciso mensaje es para manifestarte que me siento supremamente orgulloso de tener un hermano como tú, de obviamente sentirme también muy orgulloso de saber el padre que eres y del hijo que fuiste. Así que, sin más preámbulo, un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños para ti en este día. Y que, obviamente, todas las expectativas, todos los deseos, todos tus sueños sean absolutamente cumplidos a partir de este instante. ¡Feliz cumpleaños y un fuerte abrazo! ¡Te adoro! ¡Oh, qué lindo! ¡De verdad, qué lindo! Y que llegan a donde tienen que llegar ustedes, Marce y Sandra. Está muy bien, estás muy bien acompañado en esta vida, tienes una familia hermosa y vamos a empezar a explorar estos 58 años, pero es muy difícil porque son muchos, entonces los vamos a agarrar por décadas. Sabemos que la vida es una montaña rusa, has pasado por momentos alegres, otros tristes, momentos complicados, pero llenos de aprendizajes y queremos contarle a la familia bravísimo de qué se ha tratado tu vida para también aprender de tus historias. De cero a diez. De cero a diez años, una infancia chévere, amigos, mucho juego en la calle, pero también algo que marcó sus vidas y fue ese tema de la mamita, de la mamá, con su tema de los nervios. Eso marcó esa primera década, Leo, y ya vamos a ir desarrollando un poquito ese tema. Sí, Marce, lo hablaba con el equipo de preproducción, que en esa etapa y ahora que te comentaba sobre lo que uno saca un poco de resumen de los 58 años, fue una época complicada que uno hasta hoy en día la viene a ver de lejos y le da la connotación que mereció en su momento. Y fueron cinco años de mi mami que estuvo en una profunda depresión, que uno en ese momento pues como que lo vivía simplemente y eso va marcando un silencioso, unas silenciosas sombras en la vida de uno que hasta hoy en día uno la va haciendo consciente. Yo le comentaba también a muchas personas que hoy en día va cobrando más conciencia a uno en cuanto a lo que pasó en la infancia de uno. Juli, que es mi hija mayor, que tiene 31 años, es psicóloga y hizo una especialización en una terapia que se llama EMDR, que es el movimiento ocular. Y esta terapia lo que hace es dejar en evidencia lo que tu inconsciente normalmente no permite que tú veas en tu consciente, por el movimiento ocular, el movimiento de los dos hemisferios. Entonces he tenido un tipo de terapias en estos, después de la pandemia, comencé a tener terapias con una psicóloga muy querida, gracias a la recomendación de Juli y de mi hija y te vas dando cuenta cómo se van despertando un mundo que tú no sabes que está actuando por uno. Y ahí comienza a florecer este tipo de cosas y el valor que tuvo, que por más difícil que fue, que por más sombrío que fue, son momentos muy valiosos de la vida cuando vas tomando conciencia de ello. Fueron cinco años de mi mami complicados, ida totalmente, inconsciente y de un momento a otro volvió y recuperó conciencia, la luz y la resiliencia y salió esto a flote. Pero doña Juana, muy fuerte y muy valiente porque sin muchas herramientas que tenía en esa época decidió ella hacer un corte con conciencia y la situación cambió para todos. Y nos alegra mucho que en este momento tú hayas tomado las riendas de esa situación para poder ayudar a otras personas, estás generando talleres también, tengo entendido, donde vas a poder como compartir esta historia y ayudar a personas que han tenido tal vez conflictos muy importantes en su vida y ayudarlos a salir también. Pero tanto como talleres no, con Marcelo la anterior invitación, una de las invitaciones que muy amablemente tuvieron ustedes conmigo, tuvimos una época en que hicimos un proyecto con la Embajada de España que fue Resilientes, que tuvimos a tres personajes, a Ginés Bedoya, que trabaja aquí en la Casa Editorial El Tiempo, a Elber Rodríguez, que es un exmilitar, un capitán del ejército que en los Montes de María pisó una mina antipersona y quedó cuadrapléjico y el hombre terminó siendo campeón de natación paralímpico y sacó dos máster posteriormente y tuvimos a una pareja de personas. ¿Y al padre Linero también sufrió? El padre Linero estuvo ahí. Te comentaba, el tercer grupo que tuvimos fueron un par de papás que en 21 Ángeles, un accidente que hubo en la avenida Suba, que cayó una tractomola. Con el hijo Agustiniano. Del Agustiniano, que una... Una crúa. Un par de cemento cayó sobre el bus de los chicos y allí murieron 21 Ángeles. Y en ese momento tomamos como esos tres casos de por qué los seres humanos, o sea, hay seres humanos que salen adelante a pesar de las complicadas situaciones que han bebido. Y ahora estoy planeando hacer, acercándome más al tema de la cabeza y del cerebro que actúa por nosotros, que es muy complejo de descubrirlo. Quiero ir un poco más allá, porque en ese momento estamos actuando, tratando de ver como la resiliencia que el ser humano tiene en el tema y la parte espiritual y la inspiración. En ese momento invitamos al dinero, al padre del dinero, y tratando de ver como encontrar esas explicaciones. Pero hoy en día, que hemos avanzado en el tema, creo que el tema va más allá y es la toma de conciencia de cuando tú te enfrentas a ese tipo de fantasmas y los puedes ir abordando y manejando y haciéndote amigo de ellos. Y en un país como el nuestro, manchado por tanta violencia, tantas personas que no están por ahí, que no tienen las herramientas ni espirituales ni científicas para recomponer la vida y hacer un cambio. Bueno, cambiamos de década y de los 10 a los 20 ya empezaron a picar esos bichos actorales y en esa época del país se exigía una licencia para actuar, cosa que no pasa ahora. Había que presentar un examen crudo con un jurado. Hablemos de esa experiencia porque me parece magnífico contarles a las nuevas generaciones que así funcionaba en esa época. ¡Ay, vea, ahí está! ¡Licencia de actor! Sí, Marci. ¿Cómo era eso, Leo? No, o sea, era un tema bien complejo porque era el coco, o sea, esto era el coco de la actuación, ir a presentarse allí y lograr obtener una licencia, además que no tenías opción, o lo presentabas y lo pasabas, o chao. Entonces, sí, tuve el privilegio y el honor y la luz y la, o sea, la luz que necesitaba en ese momento para presentarme ante este jurado que eran unos, o sea, dentro de ellos estaba Víctor Hugo Morán, tremenda cuchilla. Dios mío, cuchilla. Estaba como duro el casting. Sí, estaban durísimos, eran tres jurados y uno se presentaba en un auditorio, me acuerdo en el Murillo Toro, en la séptima, y se presentaba en un auditorio gigante, solo, con un monólogo que me presenté de Anto Chekhov. Dios mío, santo. Y si tú no tenías preparación, ¿cómo lo sacaste adelante? Talento natural. Y la pasión, ¿sabes? Cuando uno conecta con la pasión, salen cosas que uno normalmente no pone al aire, pero ahí surgen cosas que uno no sabe. Lo mismo vuelve a llegar el inconsciente, que uno no es consciente y que actúa por uno. Pero mucha actividad, te movías en todo, ahí estábamos viendo unas imágenes donde vemos esa altura, esa facha. ¿Cuánto mides? 1.90. ¿Con 1.90 lograste estar en las pasarelas más importantes del país también? Sí, estuvimos en esa época, lo comentaba también, descubrir fue en esa época una casa de modelos, que lideraba Patricia Vázquez, de ella formó parte Karina Gómez, no sé si te acuerdas. Karina Gómez, por favor, la modelo, ay Dios mío, que después trabajó con Pacheco en varios programas, era la modelo estrella. Ella y Yurani. Y Yurani. ¿Quién conoce a Yurani? Entonces, va a estar para la quinta dosis ya de la vacuna. Sí, fue una experiencia muy chévere. En esa época había unos desfiles que eran los poderosos que era de Bayer, la textilera. Y lo hicimos en Medellín, o sea, fue una época bien interesante, bien chévere. A veces miramos el modelaje por encima del hombro, como que eso es fácil, y resulta que no, todo eso es un mundo, un universo de glamour, de estética. En la pasarela se podía convertir en un escenario teatral, ¿no? Porque uno sale ahí a enfrentar un público y a vender un productor. Totalmente, lo que acabas de describir, ¿tú también modelaste o no? Sí, sí, al ratito. Ahora pañales. Claro, fue nuestro gran inicio, el modelaje de la pasarela, en sentir un público en vivo y enfrentarse a ese monstruo. Además que eso tiene también una esencia que es lo mismo, es el intento de conectar con la gente, ¿no? Exacto. Es la conexión. Entonces, siempre, desde siempre, lo mismo que todos acá estamos intentando es conectar con la gente. Exactamente. Cuando se logra hacer conexión es cuando hay resultados chéveres, cuando no, pues no se logra. Y esas paralelas se convierten en unos shows casi teatrales, con luces, con música de fondo. Sí, tremendo. No sale y enfrenta. Hay que tener personalidad, carácter. Sí, enfrenta a ese toro. Bueno, pues fue una década de mucho trabajo porque también además trabajabas con tu papá que confeccionaba ropa. Bueno, te movías muy bien, pero en esa misma década también nace el primer retoño. Juliana. ¿A los 26 años? Sí. Mi Juli, que es un sol, es un solesazo. Te casaste muy joven, Leo. Te casaste enamorado de tu mujer del momento. Sí. Y era un par de 20 añeros. Sí. Y yo con ella duramos 25 años casados. Es una gran amiga. Tenemos un proyecto que seguimos sacando adelante, que son nuestros cuatro hijos. Pues gracias a ella, pues me abría la experiencia de la familia, que es la mejor experiencia que uno puede tener. Cumplimos un ciclo y eternamente agradecido con ella por lo que logramos conseguir y por lo que seguimos construyendo. Pero qué bueno poder decir eso. Soy amigo de mi expareja. Pero total. Convivimos, salimos en parche, tenemos hijos en común. Madurez. Es una madurez que no todo el mundo logra. No, pero yo pienso que la base de la vida es el amor. Si no hay amor, estamos perdiendo el tiempo. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que seguir como familia, dejando inculcado en nuestra sociedad. Y con el efecto de la familia yo creo que se va sembrando. Eso que creo y considero, a mi manera de ver, que es tan necesario. Qué bonito mensaje. Bueno, nació Juliana, nació Felipe en esa década, pero ya nos trasladamos a la siguiente década, donde también ocurrieron cosas, porque hablamos de la montaña rusa. Sí. El amor y la mola, pero después viene un bajonazo. Este muchacho no es de vara, ese muchacho no es de varón. No, ningún, ningún. Y hablando de familia. Nos vamos desde la década de los 30 a los 50 más o menos. Sí, a la actualidad. En esa década se pasaron muchas cosas porque llega tu tercera hija, llega Camila, pero con Camila también llega un descenso económico. La actuación es un sube y baja, lo sabemos todos. Un momento viven como ricos, otro casi como mendigos y la familia estaba agrandándose. Decides emprender para solucionar la situación un poco, ¿no? Sí, sí. ¿De España me estás hablando? Sí, señor. Montas un restaurante primero. Ah, no. ¿No fue el cuento? Eso fue, no, pero es que, o sea, esto lleva, esto va mucho más atrás. Nosotros comenzamos a buscarnos la vida vendiendo sándwiches en los colegios, haciendo camisetas, vendiendo camisetas, luego modelando. O sea, todo esto ha sido un camino de búsqueda de uno mismo. Dentro de estos negocios salieron miles de negocios. Montamos un restaurante, una pescadería, sin tener la menor idea de ese tipo de negocios, pero eran como experiencias. Ahí no nos cancionó la vuelta tampoco. Luego terminamos arrancando para España con los tres hijos. En España nace Federico. En España terminamos vendiéndole a una tienda que es el Corte Inglés en Marbella. Muy famosa. Muebles. Gigantes. Hechos en madera de demolición por artesanos colombianos. Ese fue una experiencia muy linda. Y ahí les fue bien. Eso fue algo muy grande, porque además que ver todo el diseño de colombianos, de artesanos, de gente muy humilde, con mucho corazón y muy talentosa, ver diseños propuestos por ellos, por los diseñadores del Corte Inglés, hechos por manos colombianas, con maderas colombianas, al lado de diseños italianos, de alemanes. O sea, fue una experiencia supremamente enriquecedora. Y qué rico vivirla en familia, con los hijos creciendo, que los hijos vean de reojo y digan, ok, bueno, no hay novela, no hay papel. Vamos a hacer, qué hacemos, qué inventamos. Y esos hijos que tienen tanto que agradecer, se manifiestan en este momento. Mira de quién se da. ¡Feliz cumpleaños, pa! Te amo con todo mi corazón. ¡Vamos! Espero que este nuevo año que viene sea mejor y supere los 57 que ya están dejando atrás. Eres el papá que cualquier persona quisiera tener en el mundo. Eres lo más especial y divino que todos en la familia tenemos. Te amo con todo mi corazón y espero que seas el más feliz, no solo hoy, sino siempre. ¡Padre! Bueno, para mandarte un saludo de feliz cumpleaños. ¡Rumania! Es que las palabras se quedan cortas, pero un orgullo y una felicidad poder celebrar otro año más de vida, cumpliendo a tu lado tantas cosas y poder celebrar todos los objetivos y las metas que vas consiguiendo. Sabes lo que representas para la familia, lo que significas para mí, y no queda nada más que decirte que feliz cumpleaños y que te queremos mucho. ¿Qué es esa belleza? Un momento, un momento, vamos por partes. George. Señor. ¿Qué opinas de la hija de Camila? Talentosa. ¡Suegro! A ver, respeten, respeten. ¡Qué belleza! ¡Talentosa! ¡Belleza de mujer! ¡Qué mujer tan familiar! ¡Suegro! A ver, respeten. Eso por un lado, y por el otro lado, este retoño que sigue el camino del fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué va a caerlo? Sí, está ahorita acá en Colombia porque sufrió una lesión. Él está jugando en Rumanía. Estuvo en España, estuvo en Inglaterra. El último equipo que estuvo vinculado fue en Rumanía. Tuvo una lesión en la rodilla y vino aquí a recuperarse. Y ahorita están en entrenamientos con la equidad. Vamos a ver si ahí surge un buen futuro para estar acá un tiempo. Y me imagino que posteriormente querrá volver a Europa. No, pues mira, talento que desborda por todos lados. Y estudió administración de empresas, muy juicioso y muy pilo, pero pues sí, se fue por su pasión. Y los otros dos retoñitos. ¿Dónde estará Juliana? ¿Dónde estará Federico? Qué buen nombre además, qué lindo nombre. Federico y Juliana, ¿dónde están? ¿Hombre, estarán allá o estarán aquí? Juliana, Federico, en vivo. Bienvenidos a Bravísimos, chicos. ¿Cómo estás, Juli? Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Federico, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal están ustedes? Ah, no, Federico, la voz de Federico. Ahí me dijeron, Federico está aquí en tu asiderato. Hay una anécdota que no puedo dejar pasar. Con Federico, nosotros, se quedaba un día conmigo y otro con Astrid. Y de un momento a otro en la pandemia, este man se pegó una crecida. Y cambió la voz. Y él dormía conmigo muchas veces. Dormía conmigo a los 13, 14 años. Cuando tú te das cuenta que este man creció de tal manera y tú te estabas dando cuenta que estaba durmiendo con un man de un metro noventa. Ya no cabían los dos en la cabeza. ¿Y él dormaron? Sí, no, total. El estirón puderal que llaman. Bueno, chicos, bienvenidos. Yo quiero que me cuentes, Juliana, ¿cómo es ese papá? Consentidor. Sabemos que han tenido un proceso de crianza con ustedes bien importante. Descríbenos a Leonardo como padre. Como padre y como dueño de perro es el más alcahueta del mundo si le preguntas por papá. O sea, en serio. Yo le digo, vas a ser el abuelo más mal creador del mundo. Pero no, pues es como el más firme, el que siempre ha creído más en nosotros, el que siempre ha estado detrás como de las necesidades de cada uno de nuestros hijos. Y yo creo que a veces cuando las familias se separan, como que sufren los niños como porque el papá no está o porque la relación cambió. Y yo creo que él se encargó de hacer todo lo contrario como por no permitir que eso pasara. Y fue cuando de verdad se acercó mucho más a cada uno de nosotros. No porque antes no lo fuera, sino porque él está presente en la vida de cada uno con lo que cada uno está viviendo de diferentes formas. Entonces cuando Federico era más chiquito, pues jugaba a PlayStation con él, con Felipe iba a los entrenamientos de fútbol, con Camila iba a, no sé, a Cheers, que era lo que ella hacía. Y a mí me ayudaba en el consultorio a montar algo, no sé. O sea, sabes, como que con cada uno está muy presente en lo que cada uno está haciendo. Federico, te tocó un papá ya más maduro. Lo cogiste cansado. Sí, lo agarró de bajada, lo agarró cansadito. Y eso tuvo ventaja, Federico, porque al principio Leo, con ellas en su juventud, en su experiencia, fue bastante estricto, un poquito fuerte. A vos te tocó otro papá, Federico. Sí, la verdad creo que el cambio de papá que hubo desde la transición de las niñas o Juliana cuando era la más joven, cambió bastante su forma de ser, en verdad, a la hora de todos los aspectos, ya sea académico, social, de pasar tiempo en familia y todo. 16, 16. Pero, pues sí, como dijo mi hermana, pues creo que... Es una barda. O sea, es un cambio impresionante. No, pues qué chévere, porque has logrado construir una familia muy linda, tienes hijos educados en valores, que eso es lo más importante, dejar un buen producto a la sociedad. Yo acabé unas guapuras y veo estructurados. ¿Ha sido fácil la crianza? Yo me imagino que no. Sí, ha sido la mejor aventura del mundo. Es una aventura. Es una aventura. Sí, pero es la mejor experiencia del mundo. Uf, la mejor experiencia del mundo. Es decir, yo puedo bajar en este momento el telón de mi vida y me voy satisfecho. Por ellos, por ellos, por la experiencia que tuve con mis papás y con... O sea, la experiencia de familia, lo que volvemos a poner sobre la mesa. Es lo mejor de la vida. Juli, chévere trabajar en conjunto con tu padre. Esos temas que estábamos hablando al principio de poder recomponer los caminos psicológicos, médicos, neurociencia, espíritu. Y me gusta que estén en ese camino de impactar personas para que puedan salir de esas experiencias negativas. Y creo que ahí hay un factor en común entre ustedes, esa intención. Total. Sí, sin duda. Yo creo que esto es una profesión que si no, nada más no prospera. Y creo que este amor y ganas de como ayudar, impactar, viene pues seguro de mis papás. Yo creo que es algo aprendido. Entonces, pues, demasiado chévere porque muchas veces nuestros temas con mis hermanos y con mis papás es hablar, sí, como de cómo ser mejores, de no sé, en pandemia aprendimos todos a meditar, por ejemplo. Entonces, yo todo lo que veo se los voy mandando y pues así como que nos vamos apoyando en temas de crecimiento personal porque creo que esto siempre es necesario, ¿no? Qué bien, qué pilera. Eres una pila. Sabemos que te preparaste en España y que estás haciendo un trabajo bien importante. Estoy estudiando en ese momento, ¿no? Echársela, pasé. Gracias, Paca. Pero entonces me queda la inquietud, ya que Federico está que sale ya. ¿Dónde vas a agarrar tu futuro? ¿Artes? ¿Ciencias? ¿Deporte? Tienes muchas opciones, Federico. Yo todavía no lo tengo muy definido, pero por ahora yo creo que por las ciencias, la verdad, me llama bastante la atención la carrera de ingeniería informática, yo creo. Pero no tengo nada definido aún, la verdad. Mientras tanto, puedes trabajar como locutor, ¿sí? Porque tiene una voz maravillosa. Explota eso que tienes ahí guardado. Se puede ganar unos chavos ahí con esa voz tan hermosa. Bueno. Puede ser, puede ser una opción. Ahí está Federico, ahí está Julianita y vamos a hablar también de una mujer, de una persona que recientemente impactó la vida de Leonardo. Ella dijo, yo quiero estar y mírala. No me van a dejar por fuera, dijo ella. No, no, no. Mira quién se trata. Hola mi amor, feliz cumpleaños. Yo también he trabajado. Es productora, he trabajado en RTI mucho tiempo. Sí. Y Juliana, me tienes en tu mano, ¿viste? Juliana conoce mi pasado oscuro. Juliana no va a decir nada. Por favor, me tienes en tu mano, Juli. No, pues qué bien rodeado estás. Mira este combo que te acompaña. Yo quiero que esos hijos que están ahí le dejen un mensaje a este papá de cumpleaños y de vida. Juli. No, pues agradecerte por ser quien eres y pedirle a la vida que nos dé muchísimos años más para que puedas como seguir acompañándonos en este camino que ha sido tan importante, tu apoyo. Bueno, bella. Federico, ahí está tu padre. Una palabra, algo que te nazca del corazón. Bueno, nada, sí, yo también quiero agradecerle porque la verdad creo que esta experiencia que me ha hecho vivir de padre e hijo ha sido más que solo un padre e hijo. Creo que ha sido un gran amigo y compañero en todo el proceso de vida y todos los momentos que he pasado. Entonces, pues, agradezco mucho eso y nunca podría haber pedido a un mejor papá. ¡No, Leo! O sea. Ya. ¿Qué hacemos ahí? No. No, yo creo que el mensaje que todo esto, y ustedes tienen con este programa, es que siempre las cosas pueden ir a mejor. Siempre. Despídete de tus hijos. Mis babies. Los I love you. Tan bello. Chao. Chao, Juli. Gracias, Juli. Gracias, Fede. Chao, gracias por la invitación. Bravísima para ellos, por favor. Qué bonita familia, pero qué bonita familia. Qué bonita familia. Sí, qué bonita familia. Porque vamos, ay, George, ya, échate agüita. Sí, pero yo digo, por favor. Un cubito de hielo ahí te caería muy bien. Sí, no, no, señores. Una niña, Camila todavía. Entre sombras, por favor. Qué buen personaje nos estás regalando. Este hombre blanco, un personaje lindo, un personaje que deja mensaje. ¿Te lo disfrutaste? Sí, sobre todo la producción creo que está muy bien planteada en cuanto al valor de la mujer, en cuanto a resaltar lo que la mujer implica en nuestra sociedad. Creo que muchas veces nos quedamos cortos en poner el lugar que tiene la mujer. Nosotros como hombres tratamos de ponernos a la brava en un espacio que muchas veces no nos corresponde. Cuando, si no fuera por las mujeres, no tendríamos el mundo ni estaríamos viviendo las experiencias que como seres humanos podemos tener. Y eso que es un coronel, mira, los coroneles son, uno dice macho, pero no. Pero creen en su equipo, creen en sus mujeres, confían en ellas, les da responsabilidades. Y eso está chévere, eso me encanta. Sí, o sea, es un proyecto muy interesante, como te cuento, es un papel en donde el hombre, este líder de la institución, de la policía, apoya a este par de mujeres que son un par de guerreras, un par de mujeres que han sufrido muchísimo, que se enfrentan en el amor, que hay un triángulo amoroso bien interesante, y las historias que se viven allí demuestran y permiten ver el coraje de lo que están hechas este par de mujeres. Yo soy de los que creo que los directores son tan importantes. El técnico de una selección, porque muchas veces dicen sí, pero es el jugador el que juega, sí. Pero el liderazgo, el director nuestro aquí, Ciro, que es tremendo, que es inventivo, que es cálido, que es estricto cuando tiene que serlo. Y el director también dijo, ¿cómo así? ¿Y me van a dar por fuera? No, señor. Yo quiero hablar de Leo Acosta. ¡Digo la luna! El coronel Belandia, interpretado por el actor Leonardo Acosta, quien he tenido la oportunidad de participar en otras producciones, y que siempre es un privilegio, y eso suma siempre las historias en las que él participa. Le imprime y le da al personaje una interpretación que cautiva, que es creíble, y que le da todo el rigor a la justicia que representa a ese personaje en la institución de la policía. Erney, tremendo director. Apasionado. ¡Qué flores! Te regala un personaje de esta categoría. Te llena de orgullo el trabajo que haces cada vez que te ves reflejado en un personaje al que le das verdad. No, o sea, yo sigo insistiendo que la actuación, como lo sabe Marcelo, y como lo sabes tú por la cercanía que tienes con el medio, es un viaje apasionante. Lo que tú decías hace un rato, es una montaña rusa de sub y bajas en todos los aspectos, pero es la mejor experiencia que yo como ser humano he podido llegar a tener. La invitación a conocerse a uno en su interior, en amar lo que uno hace, en conocerse en su interior, es creo que un privilegio haberme involucrado en este rol, que es la actuación. Además, durante tantas décadas, Leonardo, pasaste de una generación de Santropel, de Escalona, de una televisión diferentísima a la que se hace hoy, y has estado ahí adaptándote a las nuevas necesidades, a los nuevos estilos, y estás más bello, más vigente y mejor que nunca. No, Marcin, muchísimas gracias por la generosidad de ustedes, esta invitación, como siempre, a mí me da pavor cuando me dicen que sí quiero venir a City, porque siempre me salen con unas vainas que uno no se espera por dónde es que van a salir. Este equipo de compañeros que están acá, de verdad, la energía se siente plasmada ahí, es un programa hecho con sinceridad, con muy buen rollo, y yo creo que eso es lo que va abriendo camino con este programa, que va manteniéndose y va sorprendiendo día a día al espectador. Me encanta estar acá, agradezco enormemente el buen rollo que ustedes tienen, y pues de esto se trata esto, de corazón, de sinceridad y de transparencia. Pues nos encantan esas palabras, ¿sabes? Eso también nutre nuestro trabajo y nos hace ser mejores, nos encanta siempre tenerte acá, en un momento te hacemos reconocimientos, otro momento llegas para contarnos otros rollos de tu vida, que también dejan mensajes para nosotros y para toda la familia que te ve. Así que regalito para ti, para que no nos olvides, y renovemos esa cobija. La cuarta cobija. Hay cobija, y hay el bravísimo para Leonardo Acosta, mi querido George.